Minero, latín, son de miel ¡Qué hermoso! En ti creí, en ti confié, en ti gané, en ti perdí Y yo creí, que eras mía Porque te amé, me ilusioné, me equivoqué, me enamoré, me perdí Y tus mentiras Yo no sé por qué razón jugaste así Sus miradas se cruzaban frente a mí Mi soledad me está matando, me enloquece Para ti yo siempre fui solo juguete Yo no sé por qué razón jugaste así Yo creí todo por estar cerca de mí Ahora mi alma está toda hecha a pedazos Yo no entiendo por qué engañarme con mi hermano Que todo lo fui Minero Son de miel ¡Hermoso! Yo no sé por qué razón jugaste así Sus miradas se cruzaban frente a mí La soledad me está matando, me enloquece Para ti yo siempre fui solo juguete Yo no sé por qué razón jugaste así Yo creí todo por estar cerca de mí Yo no sé por qué razón jugaste así Yo no sé por qué razón jugaste así Yo creí todo por estar cerca de mí Yo no sé por qué engañarme con mi hermano Y yo no sé por qué razón jugaste así ¡Suscríbete!